Continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Discrita la ñapa 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador. En la tarde de hoy veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota el número 7.